¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les vengo a traer un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tinkai Chi 3 En el cual vamos a grabar el cuarto episodio de Alatoriamente Desastrosos Quiero decirles que antes de elegir los alatorios y ver la dificultad Que en esta ocasión estamos utilizando una ISO de Dragon Ball F Es la última ISO que subió Pipe Game en la cual se agregan las transformaciones correctas de Dragon Ball AF Y no los recoloreos que existían antes Aunque claro, las transformaciones de Dragon Ball F también son recoloreos Pero bueno, no importa La cosa es que en esta ISO hay personajes muy chetados Y si no me recuerdo creo que tiene barras adaptativas Y los que me conocen saben que yo no soy muy fanático de jugar con personajes super chetados Que te lanzan una técnica y te manda al hospital directamente Yo prefiero ISO que estén más equilibradas Como que vos tengas, aunque tengas tres barras de salud Le podés dar pelea a uno que tiene siete u ocho Pero bueno, yo sé que a ustedes, por el contrario, les gusta que juegue esta ISO Ya que me hace sufrir y me ven perder Y ven que el oponente me caga spameando técnicas Y bueno, esto lo hago por ustedes, ¿ok? Esta ISO la elegí porque pensé en que a ustedes les gusta verme sufrir Así que quiero que hagan esto A los que les gustan los gameplays con personajes así chetados, todos poderosos Y bueno, re zarpados Quiero que dejen su poderosísimo medulike Así en el canal uso más recurrentemente Que me trabé ahí Recurrentemente estas ISOs Y bueno, vemos personajes chetados Y bueno, ya una vez explicado esto Vamos a ver que la dificultad está muy fuerte Todo en su lugar Y vamos a ver que onda los alatorios Quiero decirle que en esta ISO hay personajes muy chetados Pero también hay guerreros como son Picoro, Tenjihan y Super Machine Up Entre otros Que no son muy fuertes Y seguramente me van a tocar a mí en estos alatorios Pero bueno, vamos a ver que onda No quiero alargar mucho esto así que vamos a elegir todo rápidamente Uy, tremendo gallo, boludo Bueno, empezamos con Nappa Super Saiyajin 8 Me encanta el detalle que le crezca a la barba pero no al pelo Pobre Nappa Incluso está buena la barba Se asemeja mucho al Super Saiyajin 8 o a su pelo Bien, el segundo guerrero que va a estar en mi equipo Va a ser Ivo Lee Gohan Super Saiyajin 2 Ok, yo pensé que era el 12 Pero es el 2 Y no se puede transformar Solamente tiene esta fase El tercero que va a estar en mi equipo Es Baby Vegeta Super Saiyajin 4 Ok, dentro de todo está bien Pero me quedan dos personajes más Vamos a ver si me da suerte El cuarto guerrero va a ser Buzzer Que no sé, vamos a ver, pero un segundo Buzzer creo que está por acá No, no se puede transformarse en Buzzer Estoy en el horno Y el quinto guerrero que va a estar en mi equipo Y el líder va a ser Kinappet Ok Un equipo Balanceado supongo Si a la CPU no le toca un Super Saiyajin 10 Estaré Más o menos arreglado para ganar Pero bueno Veamos que onda Vamos a ver que onda la CPU Espero que no le toque un Super Saiyajin 10 Empezamos por Ice El hijo de Freezer Que estuvo 50 años Y Bernando Vamos a ver El segundo que va a estar en el equipo De la CPU Es Hypercell Ok, que onda el tercer guerrero Por ahora, tranqui Cell Buzzer Bueno, hasta acá el gameplay Espero que les haya gustado Yo me voy al carajo Nos vemos A ver, mira Yo soy de decir Tráigame a Cell Buzzer Cuando esté dichetado Pero no ahora No tengo ningún personaje fuerte Para derrotarlo, boludo ¿Cómo voy a hacer para enfrentarme al loco? Pero bueno Esperemos que ahora le toque Personajes débiles Pegota Super Saiyajin 5 Ok, acá cuando la cosa se me está complicando un poco Pero bueno Vamos a ver que onda Detengo fe a mi bol Gohan Espero que sea fuerte Y por último Gohan Super Saiyajin 6 No sé que tan chetado estará la fase 6 en esta hizo Pero bueno Ya está todo listo Ponemos fin Y vamos a Poner de fondo El tema también A ver cuál es No Prefiero El tema de Pai Aikuhan Sí, el tema de Pai Aikuhan Es la vieja confiable Y vamos a luchar en un escenario aleatorio Ok, analizando mi equipo Rápidamente Tengo un APA Es una fase 8 No sé si se puede transformar más Y tengo a Eibol Gohan Aparte de Buzzer Y Kinappet Pero bueno Mira, me tocó este escenario tranquilo Así que bueno Medusitas Vamos a darle comienzo A esta batalla Ok, vamos a darle comienzo a esto Quiero decirle que estoy en posición de jugar en serio Cuando te encorbas en la silla Ojo que él hace su primera técnica Es que es eso Vamos a ver cuándo el APA Yo supongo que hacer una fase 8 de estar chetado más o menos Ojo que viene Defensa Y bueno, vamos a ver cuándo el juego Defensa nuevamente Y les quiero decir que este video No sé realmente cuándo lo van a ver Realmente No tengo internet Y eso es que di Que Por lo que dijo el presidente Alberto El Albertito para los amigos El loco dijo que No se puede cortar el gas Ni el agua Ni el internet O Netflix O lo que sea A los argentinos Por el tema de que bueno No pueden ir a pagar las facturas y todo eso Así que dentro de todo Si no se las paga a tiempo No hay que cortárselos ¿Qué le pasó al tío Medocin? Le cortaron internet Y justo que estaba empezando a subir videos O sea, fíjense La mala suerte que tengo Menos de la técnica Ok Te la devuelvo si querés Pero no parece tan fuerte NAPA la verdad A ver las técnicas No Está a nivel de ice Un ice en estado base En estado base Eso Sucionó un poco NAPA Pensé que estaba machetado Pero bueno Ojo Buena Buen sentido salvaje No me levanta ahí Y A ver si lo puedo sacar de encima Y bueno Como estaba diciendo eso Me cortaron en internet Así que no sé cuándo van a ver este video Y realmente me da bronca Porque yo estaba subiendo videos al canal Y me cortan en internet O sea Una re bronca bocho Imagínate Así que bueno Por ahora Ojo ¿Por qué no lo puedo conectar El triángulo arriba? Ok Eso fue injusto O sea Lo conecté el triángulo arriba Y por eso Me conectó a una técnica Ok Eso me lo tuvo un poco Pero bueno Encima no le hago nada Que bronca Este NAPA Amigo ¿Cómo vendió un boom De este NAPA? Fue peor que Goku Con el traje de Shinkan Ojo que viene Ah no Pensé que venía Se puede chetar Ahí quiero ver la ulti Aunque sea No creo que sienta Insta kill Ni en pedo A no ser que No sé Haya un pequeño boost Que haga la técnica NAPA Insta kill Espera un segundo Ojo que viene Bien está Bien Buena la esquivación Vemos la ulti Y espero que la ultima Se podra transformar Este NAPA No me va a hacer un choque No me va a hacer un choque No me va a hacer fe A me puedo transformar No Hasta acá llega NAPA Y bien A ver si por lo menos NAPA puede derrotar a ICE Así el primer combate Lo tenemos ganado Y eso me va a tranquilizar un poco Sé que mi rival ahora Es ICE Iba a decir Cellbooser Pero no Al contrario Cellbooser es el tercero What the fuck Esas evasiones Y bueno Me parece que sería mejor Enfocarme en el combate De ahora Y dejar a Cellbooser Para después Pero bueno Lo que estaba diciendo al principio No sé cuándo van a ver este video Así que Bueno Habrá que esperar Oh Que buena No me levanto Pero igual Me quedo con el justo Que fue esto O sea no puedo conectar esto No sé por qué What Bueno Ahí se ha defendido Estamos de vuelta Fíjense no lo puedo conectar What the fuck Porque Para O sea Está bien que se lo conecté Pero porque antes no se lo pude conectar Boludo Salía volando como si fuera unos Saru Nada que ver Pero bueno Dale vamos Vamos a una pa' ahí A pelo pasito para el mapa No es un mapa muy extenso la verdad No soy muy fanático de luchar acá Prefiero mapas que son más grandes Pero bueno Es un mapa clásico del TKH1 Y la verdad está muy copado Que por cierto Algún día De mi vida Tengo que jugar al Budokai 2 Juegue al Budokai Al primero Al tercero Al Infinity War Al Budokai TKH1 Ojo que se viene un choque Recuerden Tiene una plaquita menos Giremos la plaquita despacito Ojo que se viene otro choque Bueno Ahí se nos rinde Vamos a ver si lo podemos ganar No Esta vez bueno Estamos en los patados Defensa Me voy a lanzar la ulti Yo la lanzé antes Y no quiero estar spammeando con eso Me la lanza Al contrario ¿No? Ojo viene Defensa Estoy medio defensivo Porque Pienso que me van a lanzar la ulti Pero bueno Vamos a combiar ahí Perfecto Final fuerte Bien Ojo defensa Buena Ice Viene nuevamente Bien está Aquí vamos Perfecto Bien sigamos combiando Nos defendemos nuevamente Está bueno que la técnica que tenga Me la tenga que conectar Así O sea no es una bola de energía Ni nada de eso Si me lo entiendo Porque ahí todavía no se transforma Pero bueno Es clásico del Tekkaichi 3 Que la CPU no se transforme O que se transforme Cuando le queda poca vida ¿Pensá? Y bueno Como estaba diciendo Está perfecto Que me falta jugar al Budokai 2 Ya jugué a todos los Tekkaichi Bueno menos al Ultimate Tekkaichi Eso fue el Play 3 Pero me falta probar el Budokai 2 La verdad Me gustaría algún día poder probarlo Dicen que tiene un mod de historia Que está copado Es como un tablero O algo así Pero estaría piola Probarlo la verdad Al Budokai 2 Siendo de sincero Pero bueno Un poco aquí Y quiero Ojo que viene Bien está Dale esquivamos nuevamente Quiero poner un pasito Correctamente Y triángulo Bien perfecto Así que está al poder máximo Pudo hacer eso Quiero levantarlo Ojo defensa Dale 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 Le mando a volar No pude Me está haciendo la esquivación ahí Ojo que viene Ah no Pensé que venía Siempre estoy en la defensiva Me da un poco de miedo Tengo que tratar de aguantar Y que me queden personajes Para ver si puedo hacer algo Se buce sale volando No Hubiera sido buena Bueno por lo menos No me conectó a la ulti Así que no va a bajar mucha vida Este primer combate Está muy equilibrado Aunque de mi punto de vista Si fuera una batalla Aposta de Dragon Ballast Nappa tendría que derrotar Fácilmente a Ice Si no está en su primera forma Si vos decís La quinta forma Pues bueno Tampoco tenía sentido Porque la quinta forma Fue derrotado por Gohan Super Sergin 5 En el manga de Jonghihi Que de hecho lo estuve leyendo Para Escribir la descripción De personajes De mi ISO Estaba con los personajes Y no sabía realmente Que poner Entonces dije Bueno voy a leerme bien El manga de Jonghihi En el que aparece Ice Y Gohan Super Sergin 5 Entre otros Y bueno De ahí me estoy más o menos Basando para escribir Algunas descripciones También el manga de Toyotaro Entre otros Bien Bueno Ya casi lo derrotamos Este primer combate Está siendo un poco pesado La verdad Un poco complicado de digerir Que ya sé que va a estar Medio aburrido Pero bueno aguanten Ya vamos a estar bien Tengo fe todavía En mi Gohan Que por cierto Hyper Cell El siguiente combate Versus Evil Gohan Super Sergin 12 Vamos a tratar de De lo posible Ganar este combate Así nos mantenemos invicto El aleatoriamente desastroso Que para que vean Que mi suerte Está empezando a cambiar Le tocó a Ice Va Más que mala suerte Más que sí Si la CPU Tiene mala Si tiene suerte Yo tendría mala suerte Me parece no Está bien La esquivación Ojo No otra vez me la conecta No encima me la conectó Bien cuando estaba golpeando Y bueno creo que sería Momento de concentrarse En el combate A ver si podemos Derrotar al gran Y poderoso Ice Ok ¿Quién viene? A ver para Quiero ver que onda Nappa con este guerrero No sigo haciendo Este Nappa Es un ¿Cómo vendió humo Este Nappa hermano? ¿Cómo vendió Humo Este Nappa? Que por cierto Después le tengo que contar Algo de Nappa Que me resultó muy chistoso Pero por ahora Concentremos en el combate Ok vamos Gohan Dame la técnica ahí Contra saca Sacan una banda No me la esquiva Hace la esquivación Y bueno Qué buena La hizo bien Hypercell Viene Ojo Ahí está Dale Bien 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 Dale Dale Pegue Gohan Pegue Pegue Gohan Pegue Dale Gohan Dale Gohan Dale Gohan Dale Gohan Dale pegale Pegale Sí 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 Guacho Dale Que está re zarpado Este Gohan Anda re zarpado Loco Anda re zarpado Loco No Forro Ah Maldición Bueno Como vemos Que está zarpado Mi Gohan Ojo A ver si le pongo Necesito a triángulo arriba Y le cuento una anécdota chistosa Bien Perfecto Triángulo arriba Triángulo arriba Traiganme a ese loser Carajo Traiganme a ese loser Que Gohan está prendido Bueno Como estaba diciendo Algo que me pareció Muy chistoso en APA Es que yo tengo A mi hermano Pequeño El cual Bueno Está viendo la televisión Está viendo un poco Dragon Ball Kai Y Dragon Ball Super El cual me parece un poco raro Que den Primero Dragon Ball Super Y Dragon Ball Kai Ya que Mi hermano Se dio cuenta De que De que Dragon Ball Super Obviamente es la continuación De De Dragon Ball Z O Dragon Ball Z Kai Y bueno Como que le hice Como que dijo Pero porque dan Ojo No me la conecta así Bueno Para 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 Bancar un toque Igual no me baja mucho Pero Esa pequeña cantidad de salud Quizás Me sirve para combate Contra ser el booster Pero bueno Ojo Sentido salvaje Shit Defensa Dale Vamos a pegar Defensa No Madre son Él hizo bien Si es lo que tenía poder a máximo Podía esperarme a acudarlo tranquilamente Se echó otra vez Yo tengo un explosivo o algo Creo que si No Tengo otra de transportación Bueno Entonces me decía Por qué pasa en Dragon Ball Super Si la continuación Te spoilea todo O te adelanta todo Lo de Dragon Ball Z Y yo dije Si me parece una boludez Te adelanta todo Porque él está en Dragon Ball Z En la parte O sea El último capítulo que vio Fue cuando Goku Derrota a Nappa No cuando Vegeta Lo asesina A Nappa Sino cuando Goku lo derrota Y bueno Entonces él decía Entonces Goku se hizo amigo de Vegeta Yo le explicaba Si se hicieron amigos El de Apteo José Gohan Picoro Bueno Que se yo Es la niñera De ta 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 Y entonces Como él piensa que Nappa Está vivo Y me dijo ¿Y dónde está Nappa? Porque claro Él no vio que Vegeta Mató a Nappa Él me preguntó Bueno se dio cuenta De que Goku Y Vegeta Se hicieron amigos Pero No me Ojo ¿Qué pasa ahora? Va a venir ¿No? Va a venir Vamos a derrotarlo una vez Ya está Me cansó Demasiado emoción con esto No otra vez me la hizo bien Una decisión Shit Y bueno Entonces me dio risa Y me causó Porque me preguntó ¿Qué pasó con Nappa? Porque él no sabe Que en realidad va a morir Y yo le dije No Te recomiendo que mires O sea No quería spoilear Le dije No Mirate Bien ya está Lo derrotamos Bueno que mire Dragon Ball Z Para que vea Que va a pasar con Nappa Pero no le spoileé Y me causó Que pensó que Nappa estaba vivo Vamos a hacer un cambio Así me va a ir a Nappa Así me sirve para algo Dale Nappa Ojo No me saca muchas vidas El buzzer No sé si en esta vez Estará muy chetado Bueno parece que sí No le saco nada Pero la última Hacemos así Dale Dale Bien Devolvió la bonita energía Le dan un salón ulti A ver cuando saco una ulti Para que vean Un choque Si le gana un choque Sería épico Es que si le gana un choque A ser buzzer Le puedo hacer una banda de daño Perfecto Vamos a ver Abre zona barra de salud Sácalo de Nappa Abre zona barra de salud Por favor A ver Uy saco una banda Saco una banda Vamos a ver Que yo una vez Pregunté Que mote más chetado De Dragon Ball Z Porque hay TKH3 Y mucho estaba Entre Cell Booser Y Evo Lgohan Super Saiyan 12 O Super Saiyan 2 O lo que sea Y bueno Hoy vamos a ver Quien realmente es el mote chetado Hoy Se enfrentan estas dos bestias Pero primero Nappa Se tiene Que enfrentar A Cell Booser Uff Shit A ver si lo puedo Ojo No normalición No A ver esquivo todo eso No lo puedo mover Ah no si lo puedo mover Perfecto Está bueno que no tenga Alto blindaje Es el Booser Bien dale dale Aunque sea una barra de salud Dale una barra de salud Una barra de salud Viene No tengo onda Bueno me cheto Pensé que tenía onda explosiva Pero no Pensa Me quiera otra vez Es el Booser Buena Dale 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 Paso eso ahí Listo ya está Una barra de salud Y me derrota Me derrota no Eh bueno Le dan con un toque Que me estoy re cagando Ahora vuelvo Ah ya está Ahora si me siento más liviano Que conté que fui a cagar No porque Me estaba cagando Porque me iba a enfrentar A Cell Booser Si no porque posta Tenía ganas de ir al baño Pero bueno A la gente que me esté escuchando Quiero decirles Que por favor Se sienten bien Que presten mucha atención Porque se viene Un gran combate Y Volgohan Y Volgohan Versus Cell Booser Dos mods Muy chetados Veremos Como se Desarrolla El combate Así que bueno Vemos que Cell Booser Tiene Sus Mejoras por ahí Vamos a ver que anda Ojo Que no se chete Bueno Dale Hay que pegar Bueno no le saco tanta vida Bueno más que el Nappa Si por suerte Bien Vamos a tratar de luchar Lo mejor posible Esta batalla Creo que la puede ganar El que juegue mejor Parece que los mods Deben estar más o menos Equilibrados Supongo Perfecto Que voy a conectar Mi técnica ahí No puedo hacerlo antes Perfecto Vamos a rinconarlo No me saco mucha vida Me gustaría ver Después con Esta vida me saca El compañero Vamos a ver Ojo Bueno vamos a verlo ahora Lo justo estaba pegando Otra vez el aire Y me saca Un poquito más creo No no Ojo que viene Ese cheta Bueno ¿Querés que vaya a lo máximo? Pues lo haremos Ojo que viene Ahí está dale Vamos a pegarle Después mismo me voy a cuadradito Pega un pasito Vamos Vamos Bien Dale Dale Que yo En el combate Contra Hypercell Perdió un poco de vida Más de la que perdió Cellbuser A ver Ojo No 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 Apreté Apreté X Bien What ¿Cómo me la conecto Si pasé al costado? What the fuck Bueno parece que Cellbuser Está un poco más chetado Que Ivo el Gohan No 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 Es que yo tengo No tengo como Muy chetado la verdad Pero bueno A ver A ver un choque Dale Y ahora sí La ulti Se la devuelvo Se la devuelvo Se la devuelvo No 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 Forro Bien Sigamos combiando Hagamos esto No no se cheta No 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 Yo no quiero chetar Me cargo rápido Prefiero cargar rápido Pero sí Dale 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 No me cabe una No me cabe una Le danza al toque Perfecto A ver ¿Quién aparece al lado? Dark Angel Vegetta Ok ¿Cuándo lo saco? Necesito sacarle mucha vida Por favor Jalo en barritas verdes Bien ¿Me sacaron la misma cantidad? Sí Nos sacamos la misma cantidad Estamos casi iguales Estamos un poco chetado Defensa Se cheta de vuelta Ok Se cheta de vuelta El compañero Ojo que viene Defensa Dale Ahora sí Empiezo a Empiezo a combiar yo Perfecto Quiero aprenderme Los triángulos de este Bojan para hacer un buen combo Dale 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 A los combos A los combos A los combos Este combo es esta piola Este combo es esta piola Dale No 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 Otra vez la ulti Es que la sepudo Siempre va a hacer así Siempre va a estar spameando Parece que encima Se cheta de vuelta amigo Yo no soy Pero bueno Ahí está Dale bien Buena 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 Dale Bojan Hacemos esta última Ahí Vamos Esto no Esto es uno parar Esto es uno parar Esto es uno parar Quiero pegarle posito por una mapa Posito por una mapa Nuevamente Que ese booster se conozca Conozca este mapa No amigo A ver tengo la arriba A ver si conectamos la técnica Perfecto Bien 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 Ya utilicé todas mis técnicas No quiero estar spameando Ahí Podría haber utilizado la ulti Pero no Perfecto Estará Luchando así Perfecto Bien Cargamos rápido Por suerte No no Ven la conecta Encima ven la conecta Re bien el compañero Este combate lo voy a perder Pero Que conste que la guerra Lo voy a ganar Voy a perder ahora Pero la guerra Lo voy a ganar Aunque sea lo ultimo que haga Dale 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 Hay que estar encima de él Hay que evitar Hay que evitar A toda costa Que el maldito Se chete Dale Dale Gohan Dale Gohan No todavía esto no está perdido Esto no está perdido Esto no está perdido Esto no está perdido Dale Gohan Dale Gohan Dibuje maestro Dibuje 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 Dale Gohan como podes Bien 130 de golpes Dale Dale que no terminamos No terminamos No terminamos No no ya está Creo que esto No encima me van a hacer Una técnica Otra vez cuando estoy golpeando Al aire Ya está Buena Buena hoja Buena Pero va a venir A ver que onda este Mashin Boo Mashin Boo Ah no es buzzer Es buzzer Es buzzer O sea No 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 para No me bajo una banda de vida No si si este buzzer No puede hacer nada No encima se chete otra vez Shit 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 Bueno Como él le estaba golpeando Se la devuelvo Cuando le saco No le saco nada No shit Este buzzer no va a poder ser mucho Capaz que me puedo transformar Quien sabe Total Yo tengo un poco Del poder de Cell buzzer Falta hacer nomás Ojo que viene No me agarró la espalda Me ha dicho No ya con esto Me tiene entregado Quiero ver que onda Vamos Kinnapet Nunca te utilicé Espero que este Chetado por favor Bien Dale dale Sigamos 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 comiendo Cagando Tompada Cell buzzer Que veamos Quien tiene dijo a quien Bien Se me cambió Bien No no era lo que esperaba Compañero A ver Kinnapet Bueno Fue medio triste eso Dale No Se cheta Se cheta No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos Kinnapet No tiene punto de poder Que se carguen al toque Así No lo puedo mover What No lo puedo mover ¿Por qué? O sea En teoría Kinnapet debe ser más fuerte Que buzzer ¿No? Creo que sería más fuerte Que la fusión de Freezer y Y Majin Bu Dale 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 No le saco nada Amigo No Ya está Tengo que te derrotar La técnica Porgue De otra manera No hay Defensa Bien Buena 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 A ver Tengo arriba A ver si lo podemos ganar Bien Ahora sí Tengo uno arriba Digo No Encima la re Va Me elquivo él Viene Me lanza otra técnica Para variar No amigo Otra vez Shit Encima le quedan No le quedan personajes fuertes Pero si me saco de encima Sería lo mejor Otro choque Bueno Pasamos a largo todos Se cheta de vuelta Para variar Encima lo que me da bronca Porque se cheta Cuando yo está al máximo Como que ¿Para qué? Para más placer ¿No? Dale 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 No le queda nada No le queda nada Amigo ¿Por qué le tocó hacer Usera a CPU? Qué bronca Dale Entre los tres Somos tres Somos tres Somos tres No A ver Defensa Dale No no Es que yo no quería Hacer la técnica No Pensé que Defensa 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 Va a tanquear la técnica Baby Vegeta Super 64 Y se cheta Dale Para variar un poco Para variar Y me la esquiva encima What ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lanzó La técnica? No no Defensa Tanquea 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 Se va a chetar No 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 Evita eso Evita eso Evita eso Dale Y se cheta otra vez Amigo Ya está Conzando un poco Esto No Amigo Bueno Ya fue Si a ustedes les gusta Subiré gameplays Más seguido de esto Que me vean sufrir Porque yo sé que a ustedes les gusta Así que Dentro de todo Un poco contento estoy A pesar que me esté tirando 47 millones de técnicas No puedo transformar Ni nada No Yo tampoco puedo chetar Es que Si lo derroto El compañero Van a matar de una O sea Le van a quedar Un par de personajes No lo saco nada ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada Ya está Qué bronca Lo se pudo a veces Dale Ahora sí Se cansó Y se cansó Que le ganaron El atorio Y dijo Bueno Mira Me ganaste todo esto El atorio Me toca hacer luz Y te rompo todo Me hace la guerra ahí Buena Por cierto Ya que me está defendiendo Se cheta de vuelta Yo puedo hacerlo Sí, sí Y la ulti Y la ulti Y la ulti Y la ulti Y se la conecta Por favor Y le saco Dale Dale Un poco más 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 Supongo que Busser Contra otro oponente De ser fuerte ¿No? ¿Viene? ¿Por qué no me salió la X? Se la había apretado Dale, dale, dale Dale, dale No, ¿por qué? No sigo el combo Dale Sigamos Defensa Perdón si estoy con las técnicas Pero bueno Como ven Bien, perfecto Y se va a chetar No, no, no Evita eso Evita eso No, encima esta técnica Tarda 3 años en llegar Bueno Muy útil Igual esa técnica Fuera de joda En el juego Es muy molesta Onda Cuando El oponente El G a Super Bu Y tenés esa técnica Es como la de Krillin Medio complicado esquivar Vale, entre comillas Dale Triángulo ¿What? ¿Cómo me detuvo? Claro, ese Busser Ese Busser puede hacerlo todo Bien Se defendió Muy buena Pero esto continúa Dale, mandalo a volar Por favor Bien Bien Un poco más Un poquito más Dale, dale, dale De que no le queda nada ¿What? Buena, buenísima Qué buena Buena técnica, por cierto A la ulti ¿Por qué no la lanza? ¿What? ¿Por qué no la lanzó? Me lanzó esa técnica Si yo Ustedes Ustedes vieron que ese Busser Se estaba Va Busser se estaba Yendo para atrás ¿Qué onda? ¿Puedo teletransportarme o algo? Aunque son andas Pero siempre Usted va a tener No, para, para Mantengo una distancia por ahora Total Si se cheta Bueno Ya está chetado Así que por ahora Mantengo una distancia Que venga No, que venga Este compañero Prefiero que muera ahora Y ahora sí Bien, se la conecto Va, se la comento Entre comillas Porque al final No hice nada Dale Bien Una defensa No, me saca mucho Ya está Este compa ya está muerto Y me lanza la ulti Para variar Defensa Bien, bien, bien ¿Te puedes chetar o algo? ¿Te puedes chetar o algo? No, me puede tocar Un personaje así, boludo No, este No, amigo No, ya está Y claro ¿Qué va a hacer con este Baby Vegeta Super Saiyan 4? No tenía nada Dale Una vez más Perdón Perdón Por estar así Pero bueno Dale, ahora sí Los combos, los combos, los combos Dale Sí, sí Y lo doy vuelta What? ¿Por qué? Me estoy prendiendo un poco nervioso Sí Uf, bueno Me quedan dos Por favor Que buce este chetado de Conta Ay, le quedaba a este compañero Boludo Me relojé A ver, ¿qué onda? Tengo uno arriba Eh, 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 eh Uf G660 No, no A ver No le saco nada Bueno Me había olvidado de este señor Ok Dale Dale, 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 dale Bien No, no le mando a volar No pasa nada Sigamos combiando Dale, aunque sea Dale, vamos a luchar hasta el final Al final con honor Al final Al final Vamos a hablar Desea hablar Tengo que ir a una fonodióloga O fonodiólogo Lo que sea Fonodiólogo Suena medio raro De decirlo así Bien Vamos a seguir combiando ahí Dale, vamos Kina Pet Es tu momento de brillar, compañero Aunque sea De un poco de pelea Defensa Bien ¿Qué onda ahí? Ahora la técnica ahí Energía prohibida Me esquiva Todos quieren esa técnica, boludo ¿Qué onda? Igual todavía me quedo con Un poco la bronca de Nappa Yo pensé que iba a ser un buen Rate Zarpado, boludo Pero no Tristemente No lo fue Ahí Perfecto Vamos Sigamos Dale, dale Ya está un poco Asustado Eh, no me saca mucho No me saca mucho Dije que no me saca mucho Lo digo para que me deje Sacar vida Pero sigue ahí El compañero A esperar No nos emocionemos Dale, que viene Viene golpeando Sí, sí El mejor momento Como me la hace la CPU Yo se la hago Bien, está Uy, saco, saco, saco Dale Saco algo de vida Saco algo de vida Lo manda a volar No lo manda a volar Shit Es que ¿Quién le queda? ¿Quién le queda? ¿Gohan? Y le queda Ice Si el otro es de compañero Creo que lo puedo ganar Pero está Quien up un poco Un poco muerto, ¿no? La verdad Y Buzzer está un poco En la caca Viene ahí Es que quiero ver las barras verdes Las barras verdes Es que si empieza a cambiar a la CPU La CPU se va a poner nerviosa Va a apretar el E1 Va a sacrificar un poco de vida Para defenderse Y al final no le va a servir de mucho Dale Quiero conectar al menos una vez La técnica de Ahí está, dale Esquivo No me salió Y ahora sí Dale No, ¿What? Yo apreté primero Bueno, ya está Me la conecta Y claro Shit A ver Me la hace ahí La técnica Bueno, por lo menos Lo estoy chetando Cada rato Esa está piola Dale No, no, no Ah, amigo Vamos a hacerla Ahí, otro choque A ver si la ganamos Bien Vamos Perdón Si estoy ahí con la técnica Perdón Es que tengo que tratar Dale, dale, dale Hay que hacerlo por Gohan Hay que hacerlo por Gohan Dale, aquí vuelvo Gohan Le dio todo contra Ser Buzzer Buena Uy, me está cambiando Pero bueno Una contra ahí Para variar Porque si no Me va a estar expandiendo El triángulo ahí Digo, el cuadrado El triángulo Ahí va a ti Vamos Ahí es que vamos Bien, mi final pet Buena, guacho Hacemos un cambio Perdón por los cambios Pero bueno Esta técnica es súper útil Para variar Pero está piola Tira toda la facha Bien Uy, le saco, le saco, le saco Dale Dale, dale What? Qué triste Volvió lanzando una bonita energía Rebotó con él Pensá, no Puedo estar lanzando Bonita energía Bueno, a ver Si, Nappa Super Saiyajin Ocho No le está enchetado Supongo que oja Super Saiyajin Tampoco Bueno, os espero Dale Sigamos Bien Ese triángulo no me sirve mucho Para conviar Dale, 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 dale Dale, dale Vamos Bien No, maldición Me salió un castle dash Para el orto Ahora para arriba Bien Dale, dale, dale Esto es bueno parar Seguimos, seguimos, seguimos Contra para salud Buena contra Pero Buzo no va a parar Dale, 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 dale Dale, hacerlo compañero Confiamos vos Dale, hasta el final con honor Hasta el final con honor Hasta el final Con Olor a culo No, no Shit Cheta Encima tiene la cara Un Super Saiyajin 4 Interesante Buen detalle Que no eres interesada A ver Me lanza ahí Pero Vamos Triángulo Bien, perfecto Uy, la contra Que buena De hecho Estaba el otro día Haciendo El modo historia Del Del Bukai Tekashi 3 Original O sea, sin voz latino Sin nada Y sabés que La CPU Me hizo una contra Con el agarre Pero no el agarre De 2x Sino con el agarre Ojo que viene No, maldición ¿Por qué usaste la técnica? Ah, no, la conecté What the fuck Ok Eh, bueno Hice un agarre Con el agarre Cuando apretás Tiringo arriba Que lo ponés Está derribado A ver si este Este me hizo una contra Con eso Amigo Que bien la hizo La CPU en ese momento Eso es muy peor Pero bueno, dale Dale, dale Concentración Puedo hacerlo reseteo Supongo que no Porque este personaje fuerte Y los personajes así Fuertes No tienen reseteo zarpado Pero bueno Ojo No, maldición Quise hacer una evasión Ahí por ahí No me perdió Si salió nada Dale Dale No Hace un cambio Bien, bien, bien Dale, dale Que venga boja Ah, no Ice Ya está A este loco Me lo quiero sacar de encima Tenía la espina De que estaba Ice ahí Viste Cuando O sea Así se habrá sentido Shiren En el torno al poder Cuando veía que Freeze Estaba vivo Pero no sabía dónde estaba Algo así me siento Porque sabía que estaba Ice Ahí Y Me está poniendo un poco nervioso Pero bueno, dale Bueno Este Buzzer Es como Nappa más o menos Pero bueno Vamos a ver Que onda Kinappet Dale Que Kinappet es Más o menos Está al nivel de un Super Saiyan 7 Así que tiene que derrotar Ice Desde mi punto de vista Bien Tiene el resultado perfecto Por cierto El modelo está muy piola Me gusta Un personaje que tiene un diseño piola La verdad Viene Dale Aunque sea una vez No Otra vez Esta técnica No se va a poder conectar nunca Boludo La contra La concha de la hora La contra de la hora Debe decir Dale Dale Vamos Que queda Gohan Que queda Gohan Que queda Gohan El que me da miedo ahora es Gohan No, no No puede derrotar Ice amigo No puede derrotar Ice Si no todavía no se transformó Bueno Supongo que en esta hizo Las transformaciones La debe tener verdad Dale, dale, dale Que por cierto La hizo está en la descripción Por si se la quieren descargar Dale No Amigo Oh shit Oh shit Oh shit Ojo que viene No, maldición Me está haciendo bien Me la está haciendo bien Me estoy poniendo un poco nervioso La verdad Tiene tapatación Listo, listo, listo Listo Esto lo necesitaba No lo tuve que haber hecho así No, maldición Quiero conectar el Dale Dale Seguimos comiendo Que no se levante Que no se levante Hay que aprovechar ahí Pasamos para arriba No me salió pasar por arriba Pero bueno Seguimos Bien, bien Buena Hice bien El cancel dash Dragón Pero Bueno Al final Hubo ese choque Gané Y ahora queda El Begota O Gogeta O Ghegoto O no Carajo Se llame loco Bien, buena La evasión La calculé bien Dale Dale Kinape Dale Kinape Por hoja Por hoja Por hoja Dale, dale, dale Dale Que no quiero perder todavía Que no quiero perder Que no quiero perder Pasamos por abajo Bien El cancel dash No le agarré la espalda Tengo que tratar de hacer eso No Bien No me sabía cómo quedaría Pero bueno No, no, no Maldición No pase por abajo de él Tengo que tratar de agarrar la espalda Si le agarro la espalda Lo puedo combiar Esto al menos está piola Porque o sea Puedo combiarlo ahí A la CPU Y no necesariamente No tiene blindaje Ni nada de eso A mí no me molesta O sea Lo que más me molesta a mí Es el blindaje Nada más No me molesta que el oponente Bueno, se chiste Ojo De otra forma Ok, confirmamos que en esta ISO No hay barras adaptativas Sino que todos tienen las mismas barras de salud Esta pierna eso Pero bueno Ahí Vamos Energía prohibida Bien Por lo menos La conecté una al menú una vez Dale Seguimos combinando al compañero Bien Ojo Se defendió Pensá Este es conveniente Hacer con una banda de vida ¿No? Si encima tiene teletransportación Ahora puedo pensar ¿Qué pasaría? Si Vos ponen que estás jugando con un amigo Y los dos hacen El Hame Hame Hate Antaño de Goku Ojo Se transforma de vuelta Ok No 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 Morite 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 Chetate Chetate Se cheta Se cheta La ulti La ulti La ulti No What ¿Qué pasó? Que buen giro argumental Amigo Super Saiyan Es poder prohibido La conferencia No 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 Bien 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 Dale 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 Pegá 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 No tiene un lindaje Si tiene un lindaje Si tiene un lindaje Lo que decía que me molestaba lo tiene Tenta por ración no me lo puedo sacar encima Dale 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 No lo puedo No lo puedo conviar No lo puedo conviar No lo puedo mover Ay amigo ¿Qué está pasando? Doctor García encima todavía está Dale No no pasa nada Ya está No lo tenía Bolu Lo tenía Pero se transformó en el 10 hermano En serio yo estaba reprochando la CPU Que no se transformaba Y sacó todas las transformaciones de una Pero bueno Es clásico del Teikaichi 3 Que la CPU no se transforme Hijo bueno Ya está Me está corralando Tomá Te saco todo boludo Que buena CPU Buenísima Le siento piola Buen combate GG Good game Pero bueno Hemos perdido el aleatorio Igual me voy contento Di pelea Y vimos un combate de Ivo Lohan Super Saiyan 2 Barra 12 podemos decir Contra Cellbooser Así que bueno Espero que les haya gustado Recuerden dejar su poderosísimo Medulite Si quieren que utilice Esta ISO de Dragon Ball A O ISO de personajes chetados Más seguido También se los puede compartir A sus amigos Para que me vean sufrir un rato Y la pregunta Para este video Es Si pudieran Traer a la vida real A un personaje de Dragon Ball A quien traerían Pueden traer No se A Goku A Vegeta Picoro Básicamente cualquier personaje De Dragon Ball Hasta a Zeno Sama Imaginate ser amigo de Zeno Sama Y que te defienda de todos Estaría re copado Pero bueno Nada Esa es la pregunta Espero que me respondan En los comentarios Y los que me respondan Y argumenten un poco El por qué Yo te puedo decir Bueno no se Zeno Sama Por lo que te acabo de explicar recién Y bueno Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Tristemente me toca despedirme Pero bueno Yo sé que en un futuro Me van a venir a visitar el canal Así charlamos un rato Así que bueno Mediositas Muchísimas gracias Por ver este video Espero que se hayan divertido Viéndome sufrir Y bueno Yo me despido Nos vemos Los quiero a todos Y adiós Ay amigos Si no se hubiera transformado En el Dielo Te lía Pero bueno Yo de verdad Te hace el buzzer Y con eso Me voy a dormir tranquilo Yo me voy a dormir Yo me voy a dormir Y yo me voy a dormir